El Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Mario Aguilar Sánchez, informó que el Gobierno de la República, en coordinación con productores, desarrollan un nuevo programa de fomento al consumo de pescados y mariscos mexicanos, con el propósito de dar a conocer la gran variedad de productos y servicios de la industria pesquera y acuícola del país. Mario Aguilar Sánchez expuso que el consumo promedio de los productos pesqueros y acuícolas que consume en promedio cada mexicano debe elevarse, sobre todo si se considera que estos contienen los nutrientes que están implicados en el sano crecimiento de niños y jóvenes, además de las proteínas y minerales que aporta a los seres humanos. Adelantó que entre las estrategias del programa está la puesta en marcha del proyecto estratégico de valor agregado, con los sectores productivos de sardina y tilapia en una primera etapa y con escama marina y calamar en una segunda, lo que permitirá generar 19 nuevas líneas de producción. Esta acción permitirá contar con una oferta de productos de fácil acceso para el consumidor, con novedosas presentaciones y variantes para su preparación e ingesta. Invitó a la población a consumir productos pesqueros y acuícolas, que forman parte de las riquezas naturales que nos aportan los litorales del Pacífico y Golfo de México y aguas interiores, toda vez que hay países que tienen los mismos productos pero a precios elevados. Para nuestra visión, Gerardo Espinosa.